Los africanos fueron los que trajeron el tambor aquí. ¿Cuáles son los antepasados de ustedes aquí? ¿De dónde viene todo eso? De la descendencia de los olivos, tamboreros. Ahí está el tío mío. ¿Su familia era negra, maestro? Sí. O sea, de sangre era como negra. Maestro, ¿cómo es su nombre? Olivo Rojano, de Cuba. Ese Manuel. Ese Manuel es cubano. ¿Usted es cantante o qué? No, tamborero. Bueno, vamos a hacer un resumen de los ritmos que se interpretan en el golpe negro. Este golpe es el paseo, cuando sale negro por las calles. Este es el paseo, cuando se pasean en la calle con la reina del carnaval. ¿Esto es lo que llaman golpe callejero? Sí. De paseo. ¿Un solo tambor? Un solo tambor. Un solo tambor. Y ahora viene el son de negro sentado. Ajá. Comienza. Un solo tambor. Un solo tambor. Y ahora. Esto lleva palma y guacharaca. Palma, guacharaca, un árbol líder y un coro. ¿A quién aprendiste esto? El tío. La señor cubano. Maestro, ¿y usted dónde aprendió esto? De qué maestro. ¿De quién? Mono Jaramillo. Le decía Mono. Mono Jaramillo, ese era el diablo. ¿Pero era Moreno así como usted o era Mono? No, el color de ustedes. Bueno, claro, claro. Maestro, ¿de dónde vienen todos estos golpes? ¿Cuál es el origen de todos estos golpes? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, estos golpes vienen de África. Pero entonces, como usted sabe, ese señor era un hombre caramba. Era estudiado en Moncharram. Entonces yo lo hice y aprendí con él. Pero el mono que usted hizo era blanco. Y tocando un son de negro es un blanco. Sí, sí. ganas, 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 ganas. Actra, pero ¿de dónde vienen? ¿Los negros de aquí de dónde vienen? O sea, ¿cuál es la historia de los negros por acá? Acabando un poco los negros. La descendencia de los carnavales aquí anteriormente. Hacían el cabildo abierto Entonces paseaban a las reinas Por todas las calles Acompañados de un Grupo musical que eran los negros Y llevaban una bandera Y unos bailarines Unas peinillas Unos ganchos, unos garabatos Entonces De ahí que se originó Son de negro Una vez me tocó a mi De que iba a tocar El tambor para los negros Estaba junto con Dele Yo era un muchacho joven Tenía como 20 años Vamos a ver que yo me escondí Del papá del vea Juan Bacán Vamos a ver que yo con Dele Con la peinilla Me andaban buscándome Yo estaba escondido En tres cuartos de abajo de la cama Para no tocar Vamos a ver Abre al chiquillo Y tú estás ahí Me envió la peinilla Y yo me envió la peinilla Para la vara santa Una vara santa La vara santa era una vara Que ponían en las afueras De los salones Salones burreros Y entonces la llenaban De hormigas Y ahí es que Amarramos ahí Tenía que pagar una Penitencia Exacto Para poderlo soltar Porque ya ese salón de burreros Entonces agarraron Me agarraron Me agarraron Me agarraron Me agarraron Me agarraron En la vara después que bajaron, el tubo es el que tocamos ah, ah bueno, y otros son también de pajaritos si? si es la adicción de pajaritos para que los señores o sea, entonces hay tres ritmos que es el paseo el paseo el paseo el paseo hay huya negra huya negra hay pajaritos hay huyerengue bulgaria ese es el son de pajaritos bajaritos i ah i i i i i i i esto pertenece a los bailes cantados y también todo el ritmo bulgaria en bulgaria como agar ya porque le dicen bulgaria ese es un hombre que lo trae a un hombre como chalupa bulgaria y el bullerengue como el bullerengue 4 como le llama usted a esos pases revuelos traba 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 ese es el canteo un graneo un graneo ese es graneo por aquí le dicen así graneo graneo así le dicen por aquí quemado 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 cual otro? afrondeo este es bullerengue chalupa bullerengue soltao pero pero entonces el bullerengue es así usted toca hacer bullerengue así si si eso lleva palma y amador si te dejo la dejo venir te dejo la dejo venir con el polleri 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 que busca la manera que te vengo a cantar la visola porque te vengo a cantar la visola y te quiero improvisar y de la mejor manera y te quiero improvisar y de la mejor manera la visola camisola la niña que va bailando me dijo que no sabia Camisola 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 Cuya qué? Cuya qué con gole? Cuya negra Cuya negra Pucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para descansar es como decía en la tambora Pascua algo así pero ustedes todos son músicos son una cartera de dos Ehhhh Ehhhh Bye ehhhh..... Ehhhh ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo sería un toque de huacharaca? ¡Vamos! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!